El Evangelio según Mateo, capítulo 12 Por ese tiempo, Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Entonces, comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús les dijo, ¿No han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que sólo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice, Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos, y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí, para poder levantar cargos en su contra. Jesús les respondió, Si tuvieran una oveja, y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja. Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre, Extiende la mano. Entonces el hombre la extendió, y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región, y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero las advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él, y proclamará justicia a las naciones. No peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final, hará que la justicia salga victoriosa. Y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Luego la llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo, que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro, y preguntaba, ¿Será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, Con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos, y les contestó, Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo, su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. ¡Camada de víboras! ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa. Pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana a oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros siete espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, Tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, Miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo. O vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!